Música Su trayectoria en este ámbito significó que recibiera el Premio Nacional de Pediatría y Pericultura. Fue además vicepresidente de la Asociación de Pediatría en México, entre otros logros en este campo. La docencia también ha sido parte de su vida profesional y podemos ubicar sus primeros cursos por el año de 1964 con la materia de Historia del Arte. Algo tenía por ahí ya el doctor. Luego seguirían otros cursos, especialmente cuando en 1972, don Humberto Martínez de León, rector fundador de nuestra universidad, invitó a don Alfonso para coordinar lo que sería la fundación en aquel entonces de la Escuela de Medicina. Años más tarde, don Alfonso fue rector de nuestra universidad en el periodo de 1978-1980. Don Alfonso ha sido presidente de la Corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana en Aguascalientes, decano fundador del Centro Biomédico, hoy Centro de Ciencias Biomédicas. Miembro del Consejo Editorial de la revista Cuenta y Razón de la Fundación de Estudios Sociológicos de Madrid. Director del Instituto Cultural de Aguascalientes. Presidente del Patronato de Fomento Educativo del Estado de Aguascalientes. Miembro de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Cultural. Miembro de la Comisión Diosesana de Arte Sacro e Historia. En 2018, premio Aguascalientes en la categoría de Bonagents, reconocimiento que destaca el legado y compromiso con la educación y la cultura. A partir de junio del 2020, miembro correspondiente en la ciudad de Aguascalientes de la Academia Mexicana de la Lengua. El doctor Pérez Romo, además, es autor de varios libros, entre otros textos, testimonios de unos días, el aroma del toreo y Galicia, un derrotero sentimental. Además, de varios capítulos en diversos libros con temas especialmente dedicados a resaltar la importancia y el valor de la autonomía universitaria. En resumen, ¿quién es don Alfonso? En palabras de Jesús Gómez Serrano, don Alfonso es uno de esos hombres para quienes la vida es un misterio, un don, un desafío. Alguien que ha caminado por la vida con los ojos y el corazón abiertos. Con ustedes, el doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La vida me encontró ahí, he hecho algunas cosas, las hice porque me tocó hacerlas, las si no las hice yo las podía haber hecho cualquiera. Es decir, no he creado nada así sensacional. Pero, les voy a decir, esta mañana tuvimos la, ayer o antieres, en la tarde, que tuvimos la noticia de la enfermedad de Marta. Tuvimos la opción de cancelar la sesión. Y además, a mí me dio pesar porque, como que ya me querencié de verlos a ustedes, de ver que estas reuniones no se interrumpan de alguna manera. Y pensé, le dije a Arturo, mira, no vamos, yo platico con ellos un rato. Al fin y al cabo, las hemos diseñado para que sean sesiones de diálogo, donde todos podemos platicar. Les voy a proponer algunas cosas, les voy a decir algunas experiencias. Y platicamos de ellos, con toda sencillez y nada más. Si les voy a decir de donde me nació mi, porque hoy les quiero proponer algunas cuestiones relacionadas con las artes. Y sobre todo con la educación de las artes. Hace unos días tuvimos una sesión preciosa sobre la experiencia estética. Y recuerdo vivamente que fue, tuvo mucho éxito entre ustedes. Y efectivamente, todas las cuestiones de arte son fascinantes. Pero las facetas son inmensamente amplias. Y abarcan una gran cantidad de actividades humanas que tenemos que considerar y que ver. Entonces, dirán, bueno, ¿y usted qué anda haciendo con el arte? Pues sí, yo también le pregunto a veces qué ando haciendo. Les voy a explicar, mira, hace 70 años, yo daba clase de anatomía en el Instituto de Ciencias a los muchachos de bachillerato. Ahí en Petróleos, en la Escuela de Petróleos. Y un día el rector me habló y me dijo, oye, necesito que me eches la mano. Y dije, ay, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Se me fue el maestro de Historia del Arte. Ay, quiero que de Historia del Arte. ¿Cómo fue que te voy a dar Historia del Arte? Oye, no, ¿qué te pasa? Yo pensé que me iba a decir que le diera clase de Filosofil, Fisiología, o de Higiene, alguna otra cosa, y relacionado con mi profesión. No, pues me tienes que salvar, porque ya, quiero decir, vaya, total. Siempre teniendo la debilidad de aceptar cuando me invitan a alguna cosa. Y dije que sí. Entonces me dio un librito, me dijo, toma, este es el librito que estamos llevando aquí. Y lo empecé a ver. Me empezó a interesar mucho. Bueno, también me interesó, ¿saben por qué? Porque desde que yo era un niño, recuerdo que todas las cosas que me gustaban. Es decir, tenía una fascinación especial ya por todo lo que tiene que ver con la búsqueda de la belleza. Entonces tampoco estaba tan ajeno, pues, ¿verdad? Y acepté y empecé con aquella clase. Pero al empezar a dar clases en la prepa, tuve que empezar a estudiar. Y tuve que empezar a leer para saber qué quiero enseñar y a aprender más cosas. Y me empecé a aficionar muchísimo. Yo ya por entonces ya era lector, ¿eh? Yo sí les quiero decir. Cuando me dieron la clase de Historia del Arte, yo ya era lector. Yo fui lector desde que hice el bachillerato aquí en la prepa de petróleo, desde muy jovencito. Porque un compañero mío, que era un estudiante muy brillante, una rara visa entre los muchachos de esa edad, que a esa edad estamos dispuestos a vacilar y a irnos de fiesta y a jolgar lo más que se pueda, fumar, en fin. Andar tratando de muchachas, todo ese tipo de cosas. Y menos coger un libro y ponerse a estudiar. Entonces me dijo un día este joven, el doctor Alfonso López Aparicio, que fue después miembro, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y uno de los primeros laboralistas mexicanos. Me dijo ese día de estudiante, oye, pero tú no sabes leer. ¿Cómo que no sé leer? ¿Sí sé leer? No, 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 sabes descifrar lo que dicen los libros. Pero no sabes leer, es otra cosa. Leer es otro proceso mucho, muy diferente. Y me agarró. Me dijo, tenemos que ponernos a leer este libro. Todavía recuerdo el libro que me dio. Se llamaba El Hombre del Búho. Era una autobiografía del poeta mexicano Enrique González Martínez. Lo vamos a leer, ándale. Vamos a leerlo. Pero te voy a estar tomando las lecciones. Entonces leíamos dos, tres páginas. Y luego me agarró a platicar. A ver qué había leído. Qué había entendido de lo que había leído. Cómo lo había interpretado. Qué había dejado en mí aquello. Todo ese tipo de cosas. Y entonces me enseñó a leer. Eso me ayudó mucho cuando empecé a dar la clase de Historia del Arte. Porque me puse a leer. Y a ver autores y a cosas. Y a ampliar bastante. Mucho más allá de lo que me exigía en ese momento. La cátedra de la Escuela de Petróleo. Y así fue. A lo largo de los años nunca dejé ya. Después de que dejé la clase aquella. Empezó la universidad. En fin, ya. Nunca dejé de seguir leyendo entre mis cosas de leer. Con especialidad. Con más gusto. Con más afición. Todo lo relacionado con las cuestiones de arte. Los voy a invitar a que pasen aquí abajo. En aquel rincón de aquel lado. Está lo que fue mi biblioteca. Los libros que junté toda mi vida. Los pasé aquí. Los dejé en la universidad. Van a ver ustedes allí. Como la gran mayoría de los libros que están. Son libros relacionados con esto. Con filosofía del arte. Con sociología del arte. Con historia del arte. Con iconografía. Con crítica de arte. Con todo ese tipo de cosas que han escrito miles de escritores. Sobre estética. Hay cantidad de cosas. Creo que lo que hay allí en cuestión de arte. No lo hay en toda la biblioteca grande de la universidad. Lo digo porque así es. Y ahí está. Pero con esto les quiero decir. No que haya leído mucho. Sino que he tenido muchas ganas de aprender. Y me he encontrado. Con la dificultad de comunicar a los estudiantes. A los maestros. A los enseñantes. La idea. De que el arte debe enseñarse a todas las personas. El arte no se comunica por propaganda. Todo el dinero que se gasta en promoción cultural. Es dinero casi tirado a la calle. Hace unos dos años. La revista Nexus. Dedicó uno de los números especialmente. A la cuestión de la difusión cultural en el país. Y ahí viene como. A través de los últimos años. Excepción hecha de la presidencia que tenemos hoy. Se ha gastado cada vez más dinero. En promoción cultural. Y sin embargo los índices. De aculturamiento. Y de lectura de los mexicanos. Siguen exactamente igual o peor. ¿Qué quiere decir? Bueno. Si ustedes organizan un concierto muy brillante aquí en el Teatro de la Ciudad. Que está muy hermoso. Ya se gastan un montón de dinero en anuncios. Van a ir las mismas personas que van siempre. Las 500 o 200 gente que van. La mitad de las cuales son cortesías. Es otra cosa que hay que ver. ¿Qué quiere esto decir? Y si van ustedes por ejemplo. Algún lugar del sur de Alemania. Por allá en el Tirol. En un pueblo de esos. De Austria. De la ciudad de Alemania. El parque los domingos está lleno de gente. Oyendo música. Las familias tiradas en el pasto. Ahí es de la música. ¿Creen ustedes que se gastó el gobierno mucho dinero. Invitando a la gente a que fuera el domingo. Oír la música. No. No, no. La gente sabe porque necesita. Oír la música. La música se ha convertido parte de su vivir. Esa es la diferencia. ¿Qué quiere decir? El gusto por las artes. Se da en la educación. Hay que educar. Hay que educarlo. Hay que enseñarlo. Y esa educación. No es propiamente educación artística. Fíjense lo que les voy a decir. Hay que distinguir muy bien. De lo que es educación artística. A lo que es educación estética. Educación artística es. Que te enseñan. Como si vas a la Casa de la Cultura. O a cualquiera de esas instituciones oficiales. Te enseñan a tocar guitarra. Te enseñan a lanza. Te enseñan a pintar. Te enseñan a tocar el piano. ¿Verdad? Te enseñan oratorio. Te enseñan artes teatrales. Te hacen artista. Es decir. Una cosa es la educación artística. Para hacerte artista. Y otra cosa es la educación estética. Es decir. La educación de tu sistema sensorial. ¿Qué es esto? Pues es una realidad biológica. Resulta que nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios. Que están perfectamente ligados. Para trabajar en consumo. En consumo solo dos hemisferios. Pero principalmente el izquierdo. Es el de la razón. Y el derecho donde están casi todos los centros. Del sistema sensorial interno. ¿Verdad? ¿Cómo es el sistema sensorial? El sistema sensorial se compone no solo de nuestros cinco sentidos. Los cinco sentidos son solamente receptores. ¿Verdad? ¿Verdad? Nada más. Receptores de los estímulos. No hacen otra cosa. Conducen esos estímulos hacia el sistema sensorial interno. Y ahí es donde se forman las imágenes. Y se transforma la percepción en una experiencia estética. Eso es educable. Lo que no te gustaba ayer te puede gustar mañana. Si te lo enseñan. O si lo experimentas y lo ves. Por eso es importante que la experiencia estética. Aunque es personal. Cada quien ve las cosas. O siente de distinta manera. Comunicarlas a otros. Nos comunicamos las experiencias. Y nos vamos enriqueciendo mucho. ¿Verdad? Entonces. Esto es el sentido de la educación sensorial. ¿Cómo se educa? Pues se educa haciendo que coincida con todos los demás. Elementos curriculares. Desde la educación básica. Meter algo de esto. Desde la primera educación. ¿Qué pueden ser? Pues hay muchas cosas. Fíjense. Aquí hay una maestra. Es una maestra de la escuela pública. No me acuerdo de su nombre. Pero la quiero mucho porque ha sido una perla negra. Ella está. Me dice cómo educa. Ella les da educación. Le llaman a ella educación artística en la escuela. Pero no es educación artística. Ella les da educación estética. Pone a los niños a dibujar. Y no les corrige. Nunca les dice. Niños, borren eso. Porque el cielo no es verde. Es azul. Ni les dice. Oye, está chueca la chimenea. Enderezala. Así es así. Oye, los árboles son verdes. En fin. Todo ese tipo de cuestiones. Los vamos enseñando a los niños de chiquitos. Hacer las cosas como queremos que las hagan. Y les castramos la posibilidad de su desarrollo personal. De la creatividad. De la espontaneidad. Que es de donde han nacido todas las bellas artes y las artes humanas. Y no solo eso. Es de donde han nacido todos los inventos. ¿Quiénes han inventado? Los países anglosajones. Los países árabes. Nosotros los hispanoamericanos casi no hemos inventado nada. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años, desde la edad media. Nuestra educación ha sido una educación para el empleo. Como fue en la edad media. Preparar personas para la burocracia, para la iglesia. O preparar aquí personas para que hagan bien una cosa, una profesión. Pero nada más para eso. No les damos ningún elemento más para que sean capaces de un buen desarrollo personal autónomo. Para que inventen su propia vida. Para que inventen cosas nuevas para los demás. Todo eso es lo que hemos aprendido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la educación estética es importante cualquiera que sea la profesión que tú tengas. La que sea. Te la dan no para que seas artista, no para que te vayas a tocar el violino. No, no, no. Fíjese, hace unos años, también hace unos cuatro años, nunca o sí. Me llamó mucho la atención una convocatoria de uno de los inventores, el software de Estados Unidos, que se ha vuelto millonario y es como se inventó. No, ¿cómo se llama ese cuate? Pena. Pero la convocatoria decía, era para contratar ingenieros. Y decía, la convocatoria, tienen que ser ingenieros que vengan de universidades que tienen educación musical o educación artística. Y entonces, una maestra, una reportera le preguntó, ¿me acuerdo de la televisión? Bueno, ¿para qué quiere usted que vengan de...? Dijo, no, no, si no quiero músicos. No quiero que vengan a tocar violín y a pintar cosas aquí en la pared. Lo que quiero es que vengan a decirme, no que se adapten a las rutinas que ya tengo. Que me digan todos los días, ¿cómo se va a hacer mejor esto? Todos los días. Porque lo que está pasando ahora, está cambiando diario. Y si no cambiamos, nos morimos y quebramos. Entonces, eso es lo que quiero. ¿Qué estaba diciéndonos? Que la educación estética es la única forma de lograr la creatividad. Por eso, miren ustedes, en las universidades, en otros países, se usa mucho, o se va en los currículos, que las gentes tengan educación estética. Desde chicos les ponen a los muchachos, les dan un tema, un tema de un cuento, empieza el cuento, ahora acabalo tú. Y se los dan a un grupo de 30, 40 muchachos. Son 30, 40 cuentos diferentes. Todos terminan distinto. Todos terminan distinto. La creatividad, buscar la creatividad. Y como eso, pues hay muchísimas cosas. Hay muchos lugares ya donde ya se está, pues, promoviendo muy fuerte este tipo de educación. En la Universidad de Granada, en España, hay un departamento de educación estética, que es ejemplar y está haciendo investigaciones muy importantes también. En los Estados Unidos, con todos los efectos que tienen, siempre han tenido esta idea del valor que tiene el arte, para hacerte mejor, para darte mejores posibilidades de desarrollo humano general, sea cual sea tu profesión o lo que vayas a hacer. Que te haga una persona que no aceptes todo nomás como está, sino que busques la manera de hacer las cosas mejor. Es la manera como se han inventado los millones de objetos que existen en el arte. Bueno, toda esta preocupación que se me fue formando leyendo cuestiones de arte, la he querido impulsar aquí en la universidad. Es difícil. Decía Einstein que es muy fácil desintegrar un átomo que desintegrar un hábito. Y la verdad es que estamos habituados a las cosas desde hace siglos a hacer las cosas de cierta manera y no nos gusta que nos muevan la silla. Oye, vamos a intentar esta cosa. No, 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 a mí ya no me... En fin, muchas resistencias, mucho escepticismo en creer en la verdad esta. No, 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 así estamos bien, siempre hemos educado así, muy bien. Las universidades son chingoncísimas. ¿Qué te pasa? Bueno, pues sí. Entonces, a veces se quedan las cosas un poco en vermo, pero nunca hay que callarse. Hay que seguir siempre, siempre, sembrando, 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 y poco a poco se tiene que lograr esto. ¿Verdad? Tenemos que hacer de nuestros ciudadanos gente que vaya, que sea capaz de transformar nuestro país. ¿Qué es lo que nos pasa a la hora que buscamos un líder? Pues que no hay. Pues como va a haber. Tenemos excelentes médicos, ingenieros, abogados, todo lo demás. Pero una gente que nos diga cómo va el mundo para adelante, ¿qué se tiene que hacer? De eso no hay ninguno. Es falla de los sistemas educativos. En fin, como ven ustedes, les estoy hablando de una faceta del arte que no tiene nada que ver con lo que vieron en la sesión del otro día. Es decir, el otro día lo estaban invitando pues a que entendieran mejor la Mona Lisa, ¿verdad? O el arte contemporáneo. Yo les estoy hablando de otra cosa. Y también, fíjense, pensé que podía tener un diálogo con ustedes proponiéndoles algunas de las cosas que me han turbado a mí en estos años en relación con los artes. El uso de las palabras. Porque la verdad es que la mayoría de las personas cuando piensan en arte piensan en bellas artes. ¿Verdad? Es lo que decía ella. Eso es lo que piensan a la gente. Le dicen, oye, ¿te voy a hacer arte? Luego piensan en el museo, en las pinturas, en la escultura, en la música. Y el arte, como ya señalaron algunos de ustedes, pues es otra cosa muchísimo más amplia. Miren, cuando los gregos inventaron la palabra arte, la inventaron para, siempre se inventó una palabra para expresar alguna necesidad, un concepto nuevo, una actividad nueva. Entonces se encontraron con que estaban haciendo cosas, cogiendo material de piedras y haciendo templos, y haciendo estatuas. ¿Qué es esto? ¿Cómo le ponemos a esto? Pues vamos a llamarle arte, inventaron la palabra arte. Ellos la llevaban en griego, es tecné. Eso es arte. Tecné. ¿Qué quiere decir? Ellos invitaron la palabra para un proceso, un proceso que consiste en una idea creativa primero, y luego un proceso en el cual se toma una materia cualquiera y se convierte en una forma nueva, que no existía antes. una forma nueva que se carga de significados, de formas diferentes. Ese es el arte. Entonces el arte, es el proceso. Y hemos caído, es decir, el vulgo, la idea general de la gente es llamar el arte a todo. Por ejemplo, a las obras de arte. Tienen un cuadro y dicen, ese es arte. Pues no, no es arte. ¿Una sinfonía es arte? No, no es arte tampoco. Es obra de arte, que es otra cosa. Una cosa es el cómo y otra cosa es el qué. ¿Me entienden? Hay que separar bien esto de nuestro pensamiento. Porque somos muy dados a generalizar totalmente la palabra. Todo es arte, todo es arte. No, no, no. El arte es nada más el proceso, es la creatividad, de lo que señalaban ustedes también eso. La expresión, la creatividad, eso, ese es el arte. Lo demás son obras de arte, del cual estamos llenos. En el mundo no hay más que dos cosas. No hay más que lo que está en la naturaleza y lo que le hemos puesto a los seres humanos encima. Nada más. naturaleza, fisis, que decían los griegos, y noesis. Fisis y artificios. Fíjense lo que es la palabra artificio. Hecho con arte, eso quiere decir la palabra artificio. Artificio. Todo es artificial, hecho con arte. Entonces, ¿qué está hecho con arte? Los platos con que nos sirven la comida, el mantel que nos ponen en la mesa, las sillas en que nos sentamos, la casa en que vivimos, el coche que nos mueve para ir a nuestro trabajo, la ropa que nos ponemos, las cosas que comemos, todo, 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 todo son artificios, son cosas hechas por los seres humanos. ¿Verdad? Transformando materiales que son otra cosa, en una cosa diferente. ¿Qué hace la cocinera? Pues coge dos o tres cosas diferentes, papas, verduras, un picante, una salsa, una cosa, un pedazo de carne. Y hace una cosa maravillosa. Pero eso ya es otra cosa, ya es una obra de arte. ¿Verdad? Ya no es la naturaleza sola, ya es un artificio. Todo lo demás son artificios. Entonces dirán, ustedes, oigan, entonces todo lo que hay en el mundo, todo es arte, pues sí, todo es artificio. Y cuando no pensamos así del arte, cuando lo limitamos exclusivamente a las bellas artes, cuando pensamos en arte, solamente en las bellas artes, dejamos fuera un montón de cosas maravillosas. Dejamos fuera las artesanías, las artes decorativas, la joyería, la joyería, la medicina, la educación, la política, tantas, tantas cosas en las que se dan las artes de alguna manera específica de cada cosa. Entonces tenemos que estar bien abiertos a todo. Para lo que decían algunos de ustedes, dijo, no sé quién, creo que fuiste tú, que encontrar la belleza en las cosas sencillas. Por algo, fíjense, hace muchísimos siglos, Confucio dijo un día, todos los objetos que hay, o sea, todos los artificios y las cosas naturales, por supuesto, todos los objetos son capaces de revelar algo de belleza a su manera. Bueno, esto, una pequeña charla pensando en la palabra arte, pero hay otras palabras, otras cosas que se me ocurre que a veces nos estorban para, o a mí me han estorbado a veces para entender bien el arte. Por ejemplo, esta cosa que nos han enseñado siempre, de que las artes y las ciencias son dos cosas diferentes. Y sí son, pero nos han enseñado que son como el agua y el aceite, que no tienen nada que ver una con la otra. Yo no sé cómo a través de los siglos hemos aceptado una cosa tan absurda, ¿verdad? Como esa. Y la damos por hecho casi toda la gente, oye, no, yo las ciencias, yo las artes, ¿qué tienen que ver? Cuando les he dicho aquí que tenemos que enseñar arte en la universidad, ¿arte para qué? ¿Qué tiene que ver el arte con la ciencia? Hoy esto está revolviendo corpus con Semana Santa. Pues no, fíjense que no. Fíjense, la hemos minimizado porque, por ser una cosa que le va a popular, es decir, estamos haciendo, estamos haciendo un racismo barato, malo, en primer lugar. Y en segundo, pensamos que no valen mucho porque son repeticiones de un mismo modelo. Haces una olla y haces otras mil iguales. ¿Verdad? Haces un bordado muy bonito y haces 20 blusas iguales. pero miren, la evolución del arte, de los propios artistas, de los meros chipocludos que dicen, de las bellas artes, nos han, se han encargado de negar este error tan grande que hemos tenido de apreciación. ¿Por qué? Porque la tecnología les ha permitido hoy a los grandes artistas no sólo vender cuadros de 100 mil dólares originales para que tengas uno tú en tu casa, en tu colección, que eres muy rico, no, no. Ahora te hacen una serie de serigrafías que son originales porque están firmadas. Tienen la firma del maestro, tiene que estar firmada con lápiz y tiene que decir la serie y el número que es. Entonces le ponen serie de 100, esta es la, la serigrafía 25 sobre 100 que se editaron. ¿Qué están diciendo? Entonces, les gustaría que ellos le dijeran, que le dijeras tú a Miró o a Dalí o a Tamayo, oigan, ¿ustedes también son artesanos? Se iban a sentir ofendidísimos. Qué barbaridad cómo es esto. Pues están haciendo lo mismo que los artesanos. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de repetir una cosa muy bonita no quiere decir que la cosa se hace, se minimiza en el valor propiamente estético que pueda tener. ¿No? Es una cuestión de mercado simplemente. Qué bueno que señaló eso, fíjese, porque a mí siempre me ha cosido mucho esta cosa de las absenías. Miren, este es un... Eítale. Ya no sé qué hacer con esta estorbo, pero ni modo. Miren, este es un librito que se me ocurrió escribir. Puras tonteras, pero bueno. Miren, aquí tengo una cosa sobre las artesanías que se me ocurrió decir. Eso le voy a decir porque me parece que no está mala la ocurrencia. Escribí una página sobre artesanías y puse ahí pues una cosa de... el bordado, la ropa de una mujer. Si van ustedes al mismo por ahí otro, qué cosas más bellas ven ustedes de la ropa. No, no, espérate, nomás que no se vaya a leer Lula. Sí, no, perdóname. ¿Dónde está? Ya se me perdió. Aquí está. Miren, la página que escribí sobre artesanías la termino diciendo esto. La artesanía tiene la justificación de su funcionalidad pero tiene también la clara nobleza de su sencillez, la belleza pura y natural que le viene por añadidura y sin pretensiones. La artesanía es el arte no contaminado con las trapacerías de la mercadotecnia, ni atrapado en los laberintos de la especulación intelectual. Es el pan nuestro de la experiencia estética de cada día. Esto es lo que es la artesanía. ¿Verdad? Necesitamos la educación estética también es buena para que no nos acostumbremos a ver las cosas todos los días con indiferencia. Esa es una cosa. Ella estaba hablando de un artista extranjero que viene y nos revela un montón de cosas maravillosas en arte popular. No se les olvide que cuando por allá en el siglo principios del siglo XIX la Academia de Bellas Artes enseñaba arte de acuerdo con las academias europeas y los pintores mexicanos pintaban paisajes imaginarios así idealizados tomados de las estampas extranjeras en fin había una especie como de pensar que si no se afrancesaba uno pues no somos pueblos primitivos en fin todo ese tipo de cosas. Pero cuando Humboldt vino a México despertó en toda Europa en muchos pensadores y en muchos viajeros el deseo de ver qué pasaba aquí y qué es esto y se dejaron venir un montón de gente entre otros vinieron un grupo de artistas importantísimos vino Nebel vino Hogarth vino Linati vinieron un montón de gente que empezaron a llenarse sus ojos y su gusto su paladar de cosas bellísimas en arte popular mexicano nos empezaron a revelar cosas hermosísimas que teníamos y acostumbrarnos a verlas tan familiares y tan cercanas pues no las apreciábamos mucho y esto dio lugar a un renacimiento en los artistas mexicanos de la búsqueda de lo auténticamente mexicano que viene luego con Saturnino Herrán con Ramón López Velarde con otro tipo de artistas que buscan la belleza de lo mexicano viene por ejemplo José María Velasco que nos enseña algunos de los países más hermosos de la tierra de los paisajes más hermosos de la tierra que no los apreciábamos de tenerlos tan cercanos de verlos todos los días pues ya no se nos hacía nada en fin este tipo de cosas de acostumbrarse a la rutina diaria de no entender es es malo necesitamos siempre estar abiertos a cosas nuevas a encontrar la belleza en todas las cosas en las cosas sencillas en las cosas de todos los días en lo que tenemos en todos los días y darle al arte popular también el rango que tiene dentro de las artes no hay más que un arte no se crean que hay bellas artes que es una es una cosa también que nos apachurró el pensamiento va a un arte en el siglo XVIII ¿cómo le llaman? no, no, no el grupo principal es el de las artes que solamente se dedican a la contemplación a la belleza las bellas artes ¿cuáles son? pues son estas cinco paz, paz, paz esas son las bellas artes lo demás lo demás no es arte son ocupaciones son cosas ahí de la gente y empezamos a no fijarnos en que el arte está metido hasta las orejas en nuestras vidas desde que nacemos hasta que nos morimos y en todas las actividades de todos los días ¿verdad? y no nos animamos a buscar la belleza en las cosas simples en las cosas sencillas ¿verdad? entonces esto es muy importante bueno proponía hace rato la idea de la separación del arte y de la ciencia piensen ustedes por ejemplo en las ciencias que hicieron las pirámides hace miles de años ¿ustedes creen que no midieron? que no echaron cuenta que no tuvieron conocimientos astronómicos para hacer aquello si no hacen eso no hubieran podido hacer nada admiramos tremendamente el arte de los griegos el arte clásico griego del Partenón y se nos olvida que Partenón está hecho en una base absolutamente matemática perfectamente medible que descubrieron los griegos la proporción áurea le llamaron ellos la proporción áurea es una proporción matemática que se puede medir se puede medir tiene un punto 1.6 y luego las pequeñas variaciones pero se puede medir entonces es hecho de puras medidas la altura de las columnas el ancho de las columnas el ancho de esto todo son matemáticas eso es lo que le dio el Partenón lo que nos conmueve ¿verdad? entonces ¿cuál es la ciencia? piensen ustedes por ejemplo en el en la catedral de Milán hay una una placa puesta allí que puso el arquitecto que lo lo erigió y dice la placa Art Cine Ciencia Milest el arte sin la ciencia no es nada ¿qué podría ser un pintor si no hubiera químicos nada y piensen ustedes en otras cosas ¿qué es el cine? el arte de nuestro tiempo por excelencia es pura tecnología pura ciencia aplicada nada más entonces el arte y la ciencia siempre han ido juntas a los muchachos no les gustan en nuestro país nunca les han gustado las matemáticas ni la física por eso no tenemos inventores porque se les ha enseñado la física las matemáticas y la geometría y la biología y todo eso como si fueran purgas las odian como odia uno todo lo que le quieren meter a fuerza como dice el dicho a fuerza ni los zapatos entran como entran y las matemáticas son la suprema expresión de la belleza ¿qué es la música? puras matemáticas los sonidos todos los sonidos se pueden medir absolutamente con mucho cuidado todos 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 son longitudes de onda todos los acordes son combinaciones matemáticas que si no te salen bien se oyen horrible porque son matemáticas como suena horrible que dos y dos son seis así es la música todo eso entonces el arte y la ciencia también hay que enseñarnos a eso a que no nos divorcen en la enseñanza de eso los países que han tenido éxito en la formación de las matemáticas son los que han enseñado arte al mismo tiempo miren hay un estudio un autor Fulton de Estados Unidos luego les recuerdo cuál es el libro donde habla él de cómo los estudiantes que han ido monitoreando toda la vida que han estudiado matemáticas y música al mismo tiempo arte artes plásticas o lo que sea sacan muchísimo mejores notas que los que estudian matemáticas puras qué quiere decir pues que han encontrado la belleza absoluta que tienen las matemáticas han encontrado la belleza donde no pensaban la belleza pensaban antes que era de los museos que era de los conciertos nada más ¿verdad? qué error tan grande hay que ver buscar la belleza donde ni siquiera nos imaginamos que existe antes esto es lo que se llama la educación estética bueno esta es una cosa que quería decirles también que nos ha estorbado mucho el pensar que la ciencia y la arte no tienen que ver olvídenlo porque si no no vamos a ir a ninguna parte en la enseñanza otra cosa otra cosa que a mí me ha conturbado mucho es algo que tiene relación particularmente con el arte contemporáneo no voy a decir no voy a decir oye pues este va a ser un reaccionario no le gusta no, no nada de eso por el contrario fíjense que a mí me fascina muchísimas cosas de las vanguardias pero lo que pasa es que aparte de las cosas maravillosas y geniales que nos han dado y nos han abierto rumbos nuevos del pensamiento y de la expresión maravillosos también nos han revuelto un cochinero de basura que no vale nada también para esto es buena la educación estética para saber discernir ver verdad y que que no te den gato por liebre verdad entonces no soy reaccionado al contrario me parece extraordinaria la aportación también nos han enseñado otra cosa muy importante a las vanguardias que el arte vale por sí mismo por lo que es como arte ellos mismos fíjense se contradicen con eso porque muchos de las vanguardias han usado el arte para protesta para mandar lo dicen ellos mensajes y todo es un error claro está que el arte lo puedes usar para muchas cosas verdad lo puedes usar para glorificar un tirano para recordar un hombre para una mujer prócer claro todo eso es maravilloso pero también lo puedes usar para expresar protestas o ideas o cosas no el peligro es que muchos corifeos hoy del arte contemporáneo valoran el arte caen en esta enfermedad de valorar el arte por el mensaje que tiene y no por lo que sea en sí ahí está donde está el error ¿verdad? entonces si tú crees que una obra es muy valiosa porque hiciste un proclama o hiciste estás equivocado yo me acuerdo de un político americano con el cinismo ese que tienen a veces los gringos que viendo una cosa se dijo oye y este hombre que puso ahí la protesto ¿por qué no es el Western Union? en vez de ponerse a hacer esta cosa aquí pues si tenía razón en cierto modo con el cinismo que lo dijo y el pragmatismo que lo expresó pero es cierto es decir tenemos canales para decir las cosas se nos dio la palabra ¿qué más queremos? se nos dio la imprenta se nos dio las redes sociales se nos dio la televisión pues allí protesta yo me acuerdo muchachos estoy como si estuviera en la clase yo me acuerdo que cuando se inició la revolución cubana los muchachos que eran estudiantes estaban entusiasmadísimos se la pasaban fumando todo el día y haciendo versos para Fidel y para Che Guevara y la fría y hacen unos versos horribles unos versos mal hechos ripiosos esto a ver maestro me dijo un niño ¿qué le parece a mí mismo? le dije oh ma espérense muchachos si hacen un buen soneto bien hecho un soneto clásico es maravilloso pero un verso mal hecho todo eso no sirve para nada las revoluciones se hacen haciendo versos se hacen en sierra maestra cogiendo un fusil y dejándose que ser la barba si les gusta mucho órale hoy están muchachos es tiempo no pierdan el tiempo haciendo tonterías el arte es para otra cosa ¿me entienden? es decir a veces confundimos nosotros los medios que tenemos para las cosas entonces aquí el riesgo es y es muy común actualmente de querer evaluar las obras de arte por lo que significan por lo que dicen o crees tú que quieren decir o por lo que dicen abiertamente una protesta o una cosa así entonces no hay que no hay que olvidar esto el arte vale y lo enseñaron las propias el arte contemporáneo actual que el arte vale por lo que es en sí no por otra cosa bueno que más cosas se me ocurren también para ponerlas pero no quiero nomás estarles hablando yo quiero que hablen ustedes también ¿quieren que hablemos de la belleza? yo creo que sí ¿verdad? híjole nomás que ya fíjense ya no aguanto el calor oye ¿cómo le hago con este aparato? híjole me lo voy a echar a la bolsa yo creo ¿verdad? híjole si ya no aguanto el calor ya en la mañana tenía frío ahorita ya si déjamelo ya me estaba haciendo falta se me olvida cada rato fíjate como apenas lo estoy empezando a usar cada rato lo dejo donde quiera pero ya van ya se me están acercando los días que ya no se me van a olvidar que ya lo estoy necesitando a todas horas ni modo ¿eh? ah sí gracias Benito la belleza fíjense la belleza la belleza es una es un concepto que nadie sabe exactamente bien que es hay una rama de la filosofía que se dedica a la ontología de la belleza buscar cuál es el origen y las cualidades de la belleza como valor contenido en el arte y a esa ciencia esa parte de la filosofía se le ocurrió a Angarse y a otros en el siglo XVIII ponerle estética con ese regusto que tenemos de buscar las raíces clásicas diría y todo para palabras nuevas oye tenían otra palabra importantísima que ponerle ¿eh? bueno entonces antes de Van Guafre no se hablaba de la belleza como no se ha hablado toda la vida desde la antigüedad nomás cojan a Platón Aristóteles o Plotino y verán que llenos de de alusiones y de escritos tienen sobre tratando sobre la belleza lo que no había era una rama bien delimitada dentro de la filosofía para estudiar exclusivamente eso que llamamos belleza estudiarla ya filosóficamente ¿qué es? ¿qué es eso? ¿en qué consiste? ¿cuántas realidades? ¿dónde está? todo ese tipo es tremendamente probablemente de nada es escrito en cosas de arte tantos textos y tantas cosas como los relacionados con la palabra belleza montones de cosas y dices tú bueno entonces si no se sabe qué es ¿para qué la manejamos tanto? bueno todos tenemos que formarnos aunque sea una idea de lo que tenemos belleza yo no voy a decir la idea que me he formado yo no quiere decir que sea aceptable para todos o que sea último que sea nada nunca he tenido esa pretensión menos relacionados con esta cosa tan interesante yo hace rato le decía a mi compañero aquí de la UNAM que también fue profesor de la UNAM le decía oye si yo tú y yo somos estudiantes permanentes yo nunca me he creído profesor a pesar de que la vida me ha ayudado a ser profesor desde hace 70 80 años pero no nunca lo he sido ni quiero serlo yo soy un estudiante permanente y lo que les digo pues puede ser o no ser es discutible puede ayudar a pensar o no simplemente no tengo otra pretensión ninguna pero les quiero decir si hay existe todavía entre muchos sobre todo los psicólogos las corrientes psicologistas que hay mucha idea de que la belleza es terriba en el observador y que eso es lo que lo inventan los hombres y todo yo les voy a decir yo lo que creo es lo contrario es decir a lo que he llegado yo claro está que no quiero decir que tengo ya razón de nada es lo que en este momento creo yo creo que la belleza es objetiva ¿por qué? porque confundir el gusto que me da ver a mi amada con ella confundirla con ella ¿verdad? es un error psicologista absurdo totalmente yo veo el retrato de mi mamá y me conmueve pero pero una cosa es el retrato de mi mamá y otra cosa es lo que yo siento ¿qué quiere decir? que en el retrato de mi mamá como forma existe algo que me provoca a mi una cosa ¿verdad? que cuando amo a mi mujer ¿verdad? la amo por lo que es por lo que me da por lo que mi compañía por sus virtudes por su cosa porque me quiere porque me aguanta porque me tolera por diez mil cosas ¿verdad? no porque yo haya inventado ninguna cosa ¿verdad? esa es una cosa por eso yo siempre creo que la vida es objetiva y miren hay una prueba que a mi me parece que es absolutamente determinante el hecho de que tu puedas leer un libro dos o tres veces o cinco y cada vez lo encuentres nuevo es la prueba más irrefutable de que la vida es objetiva el hecho de que puedas ir a un concierto cincuenta veces a la misma obra es la prueba más irrefutable que la belleza es objetiva ¿me entienden? lo pienso yo no sé pero se las dejo ustedes ven por ejemplo yo les pongo a los muchachos en clase el ejemplo de la guatlicui es una escultura perfectamente bien planteada urdida y bien terminada pero es horrible ¿eh? porque claro para eso la hizo el escultor para que te diera miedo ese es el objetivo que tiene que te horrorice lo logró plenamente por tanto es una obra de arte perfectamente terminada por tanto es una obra bellísima ¿me entiendes? y hay que enseñarnos a verla en la belleza que tiene la belleza de la forma no tanto de lo que quiera decirnos de lo que sea sino la forma entonces ¿qué quiere decir? que la belleza no es nomás lo bonito lo que se enseñaron de chiquitos no pues aquí ya nos acostumbramos aquí vivimos en Aguascalientes en México ya sabemos lo que son bonitos lo que son las mujeres bonitas lo que son feas la ropa que es bonita la que es fea la comida que es sabroseta la que es fea ¿ya? ¿ve? y tú ese es tu canon de belleza es una cosa que no pega con eso pues eso es feo pues estás frito manito porque estás ciego para ver la belleza donde quiera que está ¿eh? donde quiera que está nos tuvimos que esperar muchos años hasta que los vanguardistas las gentes del arte contemporáneo nos enseñaran Picasso Braque toda esta gente ¿no? la belleza que hay en el arte que llamábamos antes primitivo teníamos esta palabra arte primitivo de sociedades primitivas son más primitivos nosotros por Dios ¿verdad? en muchas cosas entonces la belleza que existe en las máscaras africanas en el arte oceánico no nos dimos cuenta de que en México tenemos un arte prehispánico maravilloso hasta que vino Catterwood de Inglaterra a dibujar todas las ruinas mayas en el siglo XIX y a revelarnos lo que teníamos allí y no nos vamos a revelarnos que allí estaba sino a decirnos señores esto es hermoso ¿qué les pasa? es tan hermoso como lo que hay en el lubre como lo que hay en donde quieran claro necesitamos que alguien mire y nos abriera los ojos pero es esa cosa de que tenemos la belleza como un canon cultural lo que nos has enseñado que es bonito lo que es feo no, no, no lo feo es una categoría de la belleza si la belleza se pudiera medir empieza con lo más espantoso hasta lo más sublime ¿sí? ¿verdad? eso es lo que tendríamos que comprender entonces ¿qué piensas? yo he llegado a pensar que la belleza que la belleza es un estímulo no sé de qué orden sea desde luego no ha de ser físico estamos tratando de una cosa metafísica una especie de energía que no conocemos en la naturaleza pero que se desprende de cada forma cualquier forma que sea en el momento que una materia a un artista le da una forma nueva revela la belleza inmediatamente nos atrae nos da belleza nos conmueve o nos gusta mucho o poco o nos asusta o nos sublimiza lo que ustedes quieran todas esas reacciones son belleza del orden que sean es lo que nos conmueve de algo que vemos con la forma ¿me entienden? entonces yo pienso que la belleza es objetiva y que es una cuestión que cuya naturaleza pues hay que se ocupen todos los filósofos que le sigan dando duro toda la vida a ver si llegan a encontrar en qué consiste cuál es su naturaleza pero es una cosa que se siente miren la belleza estamos acostumbrados a relacionarla con la vista la vemos no claro que los ojos es el sentido más importante que tenemos el más general el más profundo que usamos más pero la belleza se puede apreciar con todos los sentidos con los oídos sino que sería de la música con el olfato con el gusto con el tacto también no se les olvide o con los mismos con todos los sentidos al mismo tiempo a veces todos juntos pero si no se les olvide esto que les voy a decir porque esto es incierto la belleza como percepción se puede ver se puede oír se puede oler se puede tocar pero como experiencia estética ni se ve ni se oye ni se oye ni se oye ni se huele ni nada se siente que es otra cosa absolutamente distinta la belleza se siente fíjense que la natura la experiencia estética es sensorial fundamentalmente no es de la razón es de otro orden completamente distinto ¿verdad? entonces esta es una cosa que podemos decir pero no sé digo se los dejo como quise venir a platicar con ustedes pues yo les digo lo que pensado no quiere decir que les esté diciendo cosas que tienen que creer a pie juntillas de ninguna manera